Hola, muy buenas a todos chavales, estoy aquí comentando y bienvenidos a un nuevo episodio de Garden Warfare 2 Continuamos exactamente por donde lo dejamos, en este modo de juego que han metido en el ayuntamiento Y que la verdad está bastante divertido, lo dicho chicos, vamos directamente para allá Motivados, a tope y a saco chicos, vamos para allá, a ver, a ver, a ver que tal Derrota confirmada, modo super mezclado, ahí lo tenemos Venga, con los personajes clásicos Clásicos, clásicos, clásicos A ver que tal, la ronda empieza en... ¡Ya! Por lo menos la partida está recién comenzadita, ¿quién nos va a nadar? Tenemos 100 de vida Vale, el científico otra vez, así que vamos directamente para allá, vamos a ver, vamos a ver Porque en la anterior partida no me salió ningún Super Brains, ni nada por el estilo A ver, los Super Brains no es que sea muy fan de ellos, sinceramente Hola compañero Te elimino, te destruyo Rompo tus sueños en mil pedazos Soy el científico Loquísimo Estoy loco Hola compañero Has caído Vilmente Y encima os revivo Porque sí Tranquilo compañero ¿Dónde está? Lul, se ha desintegrado, tú Compañero Ahí te tengo Claro que sí, revividor de zombies Y me lo cargo Claro que sí, madre mía On falla total, eh Madre mía Tú vaya inicio de partida ¿Cómo de hacer? Estoy, vamos Motivación a tope, chaval Motivación, motivación Pip, 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 pip Madre mía Tú vaya comienzo, eh Reviviendo ahí Curando a saco Compañero Lo siento, pero Por lo menos cojo el orbe El orbe también es mío Compañero Claro que sí Si es que Buah On falla, eh Vamos perdiendo, eso sí Pero el inicio Ha sido bastante, bastante bueno Bastante, bastante bueno Veamos Me ha visto, me ha visto Eso es peligroso Pero lo voy golpeando un poquito Entonces como se va Tiene un poquito de miedo ¡No! Le avanza la granada Maldita sea, tío Sigo diciendo que no me gusta Cómo se avanza la granada En este juego, tío Muchísimo mejor en el 1 Pero muchísimo mejor Aquí es como que tiene miedo de ellas Como que hace ¡ZAS! Te la lanza así rápido, ¿sabes? Como Ciro la piedra y le escondo la mano Pues igual Oye, ¿qué está pasando, tío? Vamos, que mi equipo No está haciendo ni el huevo Vale Pero ni el huevo Básicamente Porque vamos Con lo bien que he empezado esta partida Y que vayamos 12 puntos a 24, tío Un poco Lamentable La verdad Pero bueno Lo siento, compañero Pero tienes que caer Es lo que dicta la norma Y las carnívoras siguen sin caer, tío Yo es que alucino, macho Tío, es que alucino, colega Ay, madre mía Madre mía Y siguen sin caer, tío O sea, yo no sé qué les pasa a las carnívoras En este modo juego, tío Que están chetas de vida Que no están chetas de vida Pero que no caen ¿Sabes? Es que no caen O sea, es que no caen Vale, mira Con el área le he matado De lujo Bueno, que no se diga Que orbes no estoy cogiendo, eh Porque vamos Estoy en 1% de experiencia Así es que no he tenido tiempo, tío Con todo el viaje este Que tenemos que hacer ahora Y la carnívoras por detrás Tío Maldita sea En serio Madredita sea A ver, ¿con qué salimos ahora? Con All-Star, vale Si por muy Si es que da igual O sea Pero por favor ¿Cómo pueden llevar 4 de mi equipo sin matar a nadie? O sea, ni un punto En serio ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Buah, aquí un zombidito de estos ¿Cómo lo peta, tío? Contra la pared Ahí Y los orbes Que no quedan Me ha matado Oh Pensaba que me había eliminado El cactus, tío Ya ganaron Pero si es que no he podido hacer nada, tío Con el pedazo de inicio de partida Que he hecho, tío Pero bueno No pudo ser No pasa nada No pudo ser Hay partidas que se ganan Y otras que se pierden Pero es que esta paliza, tío Que es que no hemos alcanzado Ni la mitad de la puntuación En fin 4.647 Fíjate Es que es normal Que salga, macho Primera eliminación Y tres revividos ¿Solo he revivido a tres? Bueno Lo suficiente es para padecer ahí Once eliminaciones Pero es que mira mi equipo, tío O sea No, tío O sea Como dos prestigios Tres y un prestigio Uno Perdón No han matado a uno, tío Pero es que Ojo Es que ojo, eh Es que ojo a mi equipo, tío Pero ¿por qué? Todo mi equipo Ha tenido mala partida Bueno No pasa nada No pasa nada Vamos a ver Es que estoy mirando Unas cositas aquí, chicos Porque es que hoy Tendría que haberme llegado El Mafia 3 Hoy Esto que lo estoy grabando A viernes, ¿vale? Y no ha llegado Y estoy mirando aquí Unas cositas Pero que bueno ¿Qué le vamos a hacer? Venga, vamos con la siguiente partida Mazorca No se deja untar Llámame mal pensado Yo sé que es por la mantequilla Pero eso suena muy mal Eso suena muy mal O sea Es que no hay más No es mente perversa Ni nada por el estilo Eso suena mal Tío Y punto Maldita sea No se deja untar ¿Con qué? Necesito información Ahí hay una falta de información Muy Una falta de información Muy grave Eso Eso no puede ser A ver No puedo creer Vamos a ver Un momentito Por favor Déjame Ya están las carnívoras Yo solo te digo Que ya están las carnívoras Tío 150 de vida Por favor Que es la misma Tío No me lo puedo creer Eso no puede ser verdad Tío Pero o sea Vale Es que no llega a caer Esa carnívoras Y yo no sé Lo que hago Tío Me vuelvo Todo loco Tú Pero todo loco Todo loco Nano Y aún así Con todo lo que le he dado Solo le he quitado Un 50% de vida Bueno Que son ciento y pico Puntos de vidas Ciento y pico Que he dicho Tío Ciento Ciento y poco Puntos de vidas Ojo Madre mía Ya no sé ni hablar Tú Cuidado Deberías haberme dejado El orbe Que encima que te salvo Genoso A ver Aunque quizás Se hubiese salido mejor Dejar que caiga Que explote Cojo los dos orbes Y luego le rigo O sea Hubiese sido el combo Pero bueno Hay que ser buena gente Tío Hay que ser buena gente Me encanta Pero es que luego me pillan Que es lo gracioso ¿Sabes? Ping Bien Menos mal Ha salido volando Tío Los pomelos Siguen volando Tío Pero nada Como aquel touchdown Que hice Tío Venga que te estoy Pokeando Tío Nada que no cae Colega Un momentito Ah 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 Compañero Que me eliminan Es que me están contestando Ahora mismo Toma No Vale Vale Menos mal Tío Y el orbe no lo he cogido A ver A ver Veamos Me han eliminado ¿Cómo vamos? Bueno Por lo menos Mi equipo ahora mismo Parece que sí Se ha espabilado un poquito Vamos 24-16 Ahora mismo Pero ojo Que nos pueden remontar Que siempre pasa lo mismo Tío Vamos a ver Lo que sí tengo claro Es que voy a jugar partidas Fuera de cámara Aunque sea Un poco Para conseguir el cofre de 50 Eso lo tengo muy claro Uy ¿Cómo sabe que eso duele? Que eso pica Y eso ya ni te cuento Porque jamás Te lo he encestado de lleno Ahí lo tenemos Hola compañero ¿Eres el mismo? Pues la verdad es que no tengo ni idea Tío Eric Roman Vale Tiene pinta de que podemos ganar Con relativa facilidad Ahora mismo A no ser que ocurra algo raro ¿Vale? Porque se acaban de hacer Ahí una Una muy buena Las plantas Las cuantas eliminaciones Pero bueno Vamos a Vamos a ver Vamos a ver Que nunca se sabe Siempre se mueve Esos movimientos serpentiles Me ponen nerviosísimo Tío Vale Gracias Menos mal Lo que pasa es que eso no lo va a coger nadie Tío Es la pena A no ser que alguien suba Pero Es que yo no puedo subir Hola compañero No soy muy fan de la torreta Del 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 ingeniero Tío No soy muy fan de ella Es buena Porque es buena Porque las cosas como son Lo es Casi me Casi voy a por el A por el este A por el frijolete Vale Si esta partida la hemos ganado Es imposible perder esto ya O sea Nos tendríamos que dejar ganar Básicamente Ah el orbe no es mío Ojo esa mazorca Dios Estamos todos pegados Me estoy poniendo nervioso Tío Dios Es que estamos yendo Todo el mundo a saco Tío No hay momento Para la tranquilidad Ya esta 5 estrellas arcoiris Perfecto chicos Bien Ganamos Bien Mola Por lo menos Otras 5 estrellitas Osea Si Otras 5 si Ya podría abrir el de 10 Es que seguramente juegue por mi cuenta Sabes Entonces como seguramente lo haga Bueno 9 eliminaciones Tengo 104.000 monedas Tengo 16 Tengo 16 Se consiguen con bastante rapidez Yo creo que vamos a salir Porque como el video lo voy a terminar ahora Seguramente Porque ya sabes que estos videos están preparados Vamos a ver Me acabo de dar cuenta De que el tejado de los zombies ¿Os fijáis? La última torre El último tejado El más alto de todos Está como marcado en negro Y se nota mogollón Que está como repasado Me acabo de dar cuenta Mira la casa de Dave Y mira el castillo O el resto del castillo Y luego mira ese tejado Me acabo de dar cuenta Madre mía Que raro que antes Que raro que antes no me haya dado cuenta No sé Vamos a abrirlos todos Porque me va a dar tiempo No en los videos Seguramente en los videos no lo veamos ¿Vale? Pero el de 50 lo conseguiré ¿Vale? Por lo menos para ver si toca algo Si Si por lo que sea Lo Lo juego Por mi cuenta Que es lo que va a suceder Y abro el de 50 Seguramente pongo una foto en Twitter ¿Vale? De lo que me ha tocado Seguramente Así que Abajo en la descripción del video Tenéis mi Twitter Donde podéis seguirme Instagram y demás Que es donde suelo poner las cosas Bueno Instagram No suelo poner cosas del canal Pero Vamos a ver Abrimos Y el conjunto de barbacua Hibachi Pues muy bien Pues eso es lo que nos han dado chicos Ay espera un momento Ya lo han quitado Tío Es que no dura nada Tío Es que no dura nada Ese sobre Tío ¿Por qué no lo dejan ahí? Y ya está Déjalo Tío Déjalo Si cualquiera O sea Si O sea Sabiendo que hay un sobre El infinito Lo dejas Que lo harán por eso Para obligar a la gente A jugar al infinito Pero yo Es que paso De jugar al infinito Sabiendo que va a haber un sobre Que rabia tío Que rabia Pero bueno Que le vamos a hacer Por lo menos Dentro de lo que cabe Hemos perdido una Y hemos ganado otra Pero bueno Las partidas han salido Bastante chulas las dos Chicos Hasta aquí el episodio de hoy Espero que os haya encantado Si has existido por favor No dudéis en darle al botón me gusta Justo abajo el vídeo Y dejarme en los comentarios Que os ha parecido Un saludito chicos Nos vemos Y hasta la próxima Chao